Buenas compañeros y compañeras, cumpadres y cumbadres, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro gameplay de Phasmophobia. Ok, ya. ¿Cómo estamos, chicos? El día de hoy voy a estar probando, como ya vieron en el título, obviamente. Creo que siempre empiezo el video igual. Creo que todos los videos empiezan igual. Si ya vieron el título, vamos a estar probando los cambios que le hicieron supuestamente a la nueva... A la nueva Blizz... Esperen, no, esperen. La Blizzdale, ¿no? Sí, la de ayer fue la que... La de ayer fue la Grafton. Never fucking mind. Ok. Sí, vamos a estar probando los cambios que le hicieron a la Blizzdale Farmhouse, que ya ven que le hicieron supuestamente nuevos escondites y todo. Yo el otro día lo estuve medio probando en stream, y digo medio, porque realmente no es como que haya tenido la oportunidad de probarla al 100%, porque me mataron casi inmediatamente, ¿no? Me tocó contra un Jhin, empezó la cacería súper rápido, quién sabe por qué. Y de la nada me encontró, o sea, yo no hice ruido, no hice nada. El dude de plano así... Perdón, estaba arreglando mi audio. El dude de plano me encontró así de la nada. No entiendo nada, pero pues sí. Esa es la granja que tiene el ático. Dejen ver si escogí la del ático o si escogí la del ático. Siempre me confundo cuando escojo estas granjas. Me queda así. ¿Puse la del ático o la que no tiene ático? Pero sí, en esta parte creo que realmente no hay ningún cambio, ¿no? Digo, medio te puedes esconder aquí, pero tu cabeza todavía está visible. No creo que este cuarto sea muy bueno para esconderse. Tal vez, si te escondes atrás de la puerta, pero no sé si hayan corregido ese... Si era bug o no era bug, o a lo mejor ya es intended, ¿no? Porque... Uy, miren, tenemos... Abre una puerta por acá. Fue aquí al fondo. Yes, sir. Ya encontramos la habitación del fantasma. Súper rápido. Tenemos EMF2. Hello. A ver, vamos a probar con la Speedbox. ¿Estás aquí? Ah, no me reconoce. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Ah, ya me reconoce. Vale. ¿Estás aquí? No. Hay mucha gente que me pregunta, muchas personas mejor dicho, me preguntan en stream, en los videos, en todos lados, ¿cómo le hago cuando no me reconoce la Speedbox? ¿Qué es lo que hago para que me reconozca? Lo que hago es que ya ven que en el Windows hay una bocinita ahí para ajustar el volumen y sale un apartado donde explica qué dispositivo de reproducción se está usando en ese momento. Le doy ahí, escojo cualquier otro dispositivo y luego lo regreso al que está por defecto y el juego ya reconoce la voz otra vez. No sé a qué se deba. Ah, creo que es aquí. ¿Estás aquí? Nada detectado. A ver aquí. ¿Estás aquí? Bueno, por aquí no es, eh. Más bien, por aquí es. Pero Speedbox no creo que vaya a ser por el momento. Vamos a dejar esto aquí y vamos de salida. A ver si el switch de la luz está aquí. Si no está aquí, está en el ático. Oh my fucking God. Está en el ático, vale. Esta puerta se abre para adentro. Muchas veces me he muerto así. Muchas veces en stream me pasa. Y se acordarán, si han estado en los streams y todo eso, se acordarán que... ¿En cuál de las casas fue? En la H.U. Street House. Hay una puerta que va hacia el sótano. Y me quise meter corriendo ahí porque era la cacería. Y la fucking puerta no abría porque le estaba empuje y empuje y se abría hacia atrás. No entiendo. Creo que si la cosa de la... Para abrir la puerta está al lado derecho, es hacia atrás. Y si está al lado izquierdo, es hacia enfrente. Creo. No sé. Pero miren, ya tenemos... ¿What? Testigo de evento paranormal. ¿En qué momento? ¿Qué... ¿Qué sucedió? ¿Qué presenciamos que fue paranormal? No entiendo. Bueno, ahora importa. Mira, me voy a llevar la linterna UV y me voy a llevar una cámara de video. Y la voy a poner ahí en el comedor. Bueno, entre el comedor y la cocina. Que todavía tengo la duda de si el fantasma está en esa área donde está la cocina y el comedor. O si está en donde está la caldera. O la calefacción esa que se prende como de rojo cuando prendes el suizo de la luz. Se ve cosa hirviendo. Con el EMF. Porque nada más lo único que tenemos ahorita es la actividad esa que hubo de la puerta. Y pues puede estar hacia cualquiera de los dos lados, ¿no? Por eso mi duda. Pues a ver qué escuchamos por aquí. Que escuchamos una pisada, ¿eh? Por el comedor. Así que me inclino más por ese lado. Pero vamos bien. Sí, miren, se escuchó ahí. Vamos a checar con el EMF. EMF 5. Yes, sir. Siempre, 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 siempre. Que tengan actividad, chicos. De cualquier tipo. Acérquense con el EMF. Vamos a ver. Huellas dactilares. Tenemos. Tenemos huellas dactilares. Oh my fucking god. Creo que puede ser un... Creo que puede ser un revenant. Vamos a dejarla así. Y vamos por más cosas. Y checamos el libro también, ¿no? Tengo que ver si... Puede que sea un fucking revenant. Y si sí, ya me dio miedo. Tenemos MF 5. Huellas dactilares. Banshee o revenant. Oh my fucking god. Si no me da temperaturas bajo cero. Que no creo que me dé porque... La temperatura bajo cero es la primera prueba que te suele dar. Probablemente estemos contra un revenant. Esconderte de un revenant hará que se mueva muy lento. Un revenant se desplaza más rápido si va atrás su presa. No, hombre. Con la nueva actualización... Este... Ir contra un revenant o contra un jean... Es... Es muy difícil. Y hay un objetivo en específico... Que se... Que se completa cuando... Durante la cacería el fantasma te ve y te empieza a perseguir. Entonces ese objetivo está ahorita super misión imposible. Con ese nuevo cambio. Fijo le van a hacer algún tipo de... De modificación en las siguientes actualizaciones. ¿Eh? Porque si está muy heavy. Es de que tienes que... O sea, casi casi el fantasma te alcanza. Es... Está muy difícil. Eh... Pero bueno. Tenemos que tomarle foto al fantasma y detectarlo con un sensor de movimiento. Y ahorita realmente... Para el revenant falta escritura fantasma. Y para la banshee pues ya nada más así de forma pasiva. Así que me voy a llevar... Un sensor de movimiento. A ver cómo me va. Y este... Y pues en lo que escribe o da la temperatura bajo cero vamos a seguir explorando la... La granja. A lo mejor encontramos por ahí la guija y el hueso. Y chance... Chance... Puedo por fin hacer... Lo de las fotos. Desde hace... ¿Qué? ¿Tres semanas? ¿O más? Que quiero conseguir el máximo dinero. Y he tenido varias oportunidades y las he desperdiciado todas. Entonces vamos viendo. No creo que se vaya a hacer en este... En esta partida pero... No sé. Podría ser. ¿Dónde dejar el sensor de movimiento? Aquí ¿no? En esta parte supongo. Ha estado muy activo en esta área. Vamos a dejar el libro aquí. Ahí está. Vamos a explorar cómo está la granja esta. La Blizzdale. Me imagino que te puedes esconder atrás de esto. Aquí. Pero es más complicado. Es un área muy, muy, muy skinny. Muy delgada como yo. Ja, ja, ja. Por supuesto. Por acá arriba les digo... Esa vez que lo probé... No tuve tanta oportunidad de hacerlo. Porque me mató luego luego. Pero a lo mejor sí todavía funciona de esto. Y es entender que las puertas funcionen como bloqueo de visión. Ahí dijeron en las especificaciones que los muebles eran los que funcionaban como para bloquear la visión. Pero no sé. Yo digo que las puertas también deberían funcionar igual. Para situaciones como ese cuarto. Por ejemplo. Que no hay nada donde esconderse más que la puerta. Pero podríamos probarlo un día de estos. A lo mejor en el stream lo pruebo. Aquí es un muy buen lugar para esconderse. Y aquí tenemos la ouija. Yes, sir. ¿Será que lo consigo esta partida? Vamos viendo. No, es muy difícil porque vamos contra un Revenant. Y tengo que tomarle foto, eh. Tengo que tomarle foto a un Revenant. Oh my fucking god. Podría hacerlo con la locura. No sé. Podría hacerlo con la cordura al 100%. Decirle su nombre y tal. Y ya de esa manera consigo el... La foto. Este es otro buen escondite. Este sí lo alcancé a ver durante el stream. Te puedes esconder aquí. Y el fantasma no debería encontrarte mientras no hagas ruido. En la parte de arriba es la parte que más escondites tiene, yo creo. A ver. Mira, aquí está el hueso. Yes, sir. Bueno, ya sabemos dónde están las cosas que... A las que les tenemos que tomar foto. A ver. Vamos a checar esto. ¿Dónde podría esconderse uno? Supongo que atrás de este sillón fijo, ¿no? Sí, hay muchísimas zonas para esconderse aquí en el ático. Aquí imagino que no te puede ver. En estos no estoy muy seguro. Miren. Voy a prender el sushi de la luz. Y les voy a platicar mi experiencia. A ver, por aquí atrás. Aquí atrás también deberías poder esconder. Durante el stream... Estaba probando las dos granjas. Y cuando me tocó probar esta... Empecé la partida y todo el fantasma apareció en el piso de aquí abajito. Luego, luego bajando estas escaleras. Y andaba por acá arriba exactamente haciendo lo mismo. Explorando el área. Viendo los cambios que le hicieron. Empezó la cacería. Me escondía aquí atrás. Y el fantasma me encontró... Luego, luego. Se empezó la cacería y el fantasma vino directamente hacia mí. Y yo no tenía... Yo no estaba haciendo ruido. Yo no estaba haciendo nada. El fantasma nada más decidió matarme. No sé si haya sido un bug. No sé si a lo mejor hice algo por ahí que me haya delatado. Pero sí. Ah, otra cosa que me pasó. Disculpen si no avanzo a ir a descubrir al fantasma. Perdón, pero... Eso es importante porque... Fui troleado. Este psycho del que suelo sacar mi información de phasmofobia. Es un youtuber de Estados Unidos o... No. Habla inglés, pero no sé qué país sea. Dijo... Este es un lugar donde se pueden esconder. Le hacen así, así, así. Se salen como que del mapa haciendo esto. Así, miren. Y el fantasma no los mata. Y así dice... Ah, bueno. Vamos a grabar video enseñando ese lugar en específico. Porque mostró varios ahí. Dijamos a mostrar este glitch en específico. En un video. Y me morí... ¿Dos? ¿Tres veces? Creo. Que lo estuve probando. Me morí. Resulta... Que arreglaron ese lugar en cuanto él subió el video. Así que sí. Una tontería. Bueno. Y a este punto ya debió haber escrito. O ya debió haber temperaturas bajo cero. Tengo que tomarle todavía foto. Uy, fucking gal. El sensor de movimiento no se ha hecho. Pero bueno, miren. Tengo 41% de gordura. Bueno, me voy a tomar unas pastillas. Me voy a llevar la cámara. Y me voy a llevar la... ¿Qué será? La salecita. ¿Por qué la sal? Porque quiero tomarle foto a las pisadas y todo eso. A ver. A lo mejor... Ya con huellas dactilares. Ouija. Hueso. Foto al fantasma. Pisadas. Interacciones. A lo mejor puedo lograrlo. Chance y puedo lograrlo. La puerta por la que debería estar entrando es la de allá. Creo. No sé. No debería haber cacería pronto. Pero quién sabe con este juego. Sobre todo en la beta. Hay escritura fantasma. Estamos... ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué fue eso? ¿Escucharon el corazón medio segundo? ¿O estoy crazy? Foto a esto. Vamos a agarrar la linterna para comprobar dónde hay huellas y no desperdiciar una foto. Aquí hay una. Aquí no. Aquí no. Vale. Vamos a tomarle foto a esto. Ahí hay huella también. Foto. Aquí hay. También. Foto. Aquí también hay. Foto. Y ya me quedé sin fotos. Pero ya tenemos cinco fotos. Perdón. No. Sí. Cinco fotos de tres estrellas. Una fue interacción. Una de esas fue interacción. Puse la sal. Me quiero apurar a ir por la otra cámara. ¿Por qué? Dejen. Dejo la linterna V aquí. Así. Porque ahorita voy a empezar a dejar pisadas. Y quiero apurarme para alcanzar a tomarles fotos. Acuérdense que pueden tomarle fotos a todas las pisadas y todas las huellas que haya. Y en el libro. Miren. Las cuenta todas como independientes. O sea, todas esas fueron fotos que cuentan para la puntuación. Cada una de ellas. Entonces es un pequeño tip, truco, consejo que les doy para conseguir más dinero. Margaret Smith. Ok. Vamos viendo. También tenemos que estar atentos a las pisadas. Voy a dejar una cámara aquí. Y voy a agarrar la linterna. Para ir checando. En cuanto deje pisadas. Margaret Smith. Pensé que había sido yo. Pensé que había sido el fantasma. Margaret Smith. Margaret Smith. Margaret Smith. Muéstrate. Si vemos que cualquier cosa se mueve. A cualquier tipo de interacción. Tenemos que tomarle foto también. Margaret Smith. Fijo. Ya hizo lo de las pisadas. Quién sabe. Margaret Smith. Muéstrate. En lo que se aparece. Vamos a tomarle foto a la ouija. Y le vamos a tomar foto al hueso. Entonces la ouija la tenemos acá atrás. Nada más un pequeño. Plip. Plip. Y ya deberíamos tener la foto de tres estrellas. Ahí está. Y la del hueso. Que está en. En el cuarto de aquí al lado. No creo. Me acuerdo que lo vi aquí. Ahí está. Foto al hueso. Lo agarramos. Esta cámara ya no sirve para nada. Y ahora sí regresamos. Y vamos a ver. Si este. Se aparece o no se aparece. A veces se me hace muy raro que no se aparezca. No les miento. Llevo 15 minutos. Repitiendo su nombre. Diciéndole que se muestre. Que me dé señales. No se aparece. Llevo 15 minutos. Aquí no sale. ¿Qué pasa con estos Revenant? Es el Revenant más típido. Contra el que me haya enfrentado. No lo he visto en toda la partida. Llevo 34 minutos en esta partida. Y no lo he visto. Alguien me ayude a entender. Muéstrate. Oh my fucking God. Yo me voy de aquí. Y vamos viendo. Si es que se puede o no se puede conseguir la mayor cantidad de dinero. Este. Sin la foto del fantasma. Que es muy poco probable. Son 100 puntos. La foto del fantasma son 100 puntos. Pero que maldita frustración. Porque. No se si sea un bug. Que haya hecho que el fantasma no se apareciera para nada. Oh my God. Pero ya. O sea. Aquí yo en mi. En mi cosa esta donde estoy grabando. Dice cuánto tiempo llevo grabando. A partir del minuto. 18. 19. Más o menos. Empecé a pedirle que se apareciera. Desapareciera. Porque ya nada más faltaba el objetivo de la foto del fantasma. Y este. Y no se parece. Esto es un bro momento. No se. Bien. Tengo un montón de fotos de todo. Tengo el de la ouija. El hueso. La interacción. 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 Huellas dactilares. Huellas dactilares. Interacción. No se. Vamos a ver cuánto dinero nos dan sin la foto del fantasma. Le ponemos aquí. Escritura fantasma. Y. Revenant. Yes sir. Vamos a ver cuánto dinero nos dan. Porque esto ya se volvió una tortura. 36 minutos en. En la partida. Y no vi ni una sola vez al fantasma. Oh my fucking God. A ver cuánto dinero me dan de fotos. Agárrense. Maldita. Maldita. Maldita sea. 35. No. Tiré mi vaso de agua. Estuve. A la foto del fantasma. Nada más. Era lo único que ocupaba. El objetivo era tomarle foto al fantasma. Yo nada más necesitaba la foto del fantasma. Hubiera conseguido la mayor cantidad de dinero en esta partida. Si no fuera por ese bug. O lo que haya sido. Qué tontería. Pero bueno. Chicos. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó. No olviden dejar su me gusta. Si dejan su me gusta. Básicamente le dicen a YouTube. Que mi video si está bueno. Y que voy a recomendarlo. Espero que hayan disfrutado. Verme sufrir. Y ver mis sueños destruidos. Nos vemos. Beso, abrazo. Beso, abrazo. Se me cuida. No, 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 no.